Hola, en este video voy a explicar una aplicación que tiene la puerta ANS. La aplicación que tiene, una de tantas que tiene es como un dispositivo de habilitación e inhibición. Vamos a hacerlo con esta imagen. Bien, una aplicación de la puerta ANS es habilitar, es decir, permitir el paso de una señal de un punto a otro en determinados instantes de tiempo e inhibir, es decir, impedir el paso en otros instantes de tiempo. A esto lo podemos llamar como un tren de impulsos. Entonces, la puerta ANS, en este ejemplo, lo que va a hacer es controlar el paso de la señal A a un contador digital. Aquí estamos viendo a la puerta ANS. Esta es la puerta ANS. Vemos que la salida a la cual está en X es la que hace que la señal vaya hacia el contador. El propósito que tiene este circuito es medir la frecuencia de la señal A. Es decir, la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Si hay 5 ciclos en un segundo, la frecuencia son 5 Hz. La frecuencia, recordar que se mide en Hz, lo cual se determina como HZ. Como dije, el propósito que tiene este circuito es medir la frecuencia de la señal A. Esto va a ser mediante el contador. El impulso de habilitación, aquí vemos que el impulso de habilitación tiene un ancho de un segundo. Un ancho de un segundo. Cuando la entrada de habilitación está en su nivel alto, es decir, sólo cuando está en su nivel alto, la señal A va a pasar a través de la puerta hasta el contador. Es decir, cuando esté en nivel alto, la señal A va a pasar hacia el contador. Y cuando esté en nivel bajo, es decir, aquí vemos que está en nivel bajo, se va a impedir el paso de la señal a través de la puerta. Es decir, la señal no va a pasar por la puerta A. Durante el intervalo de habilitación de un segundo, un cierto número de impulsos de la señal A van a pasar a través de la puerta A hacia el contador. El número de impulsos que pasa durante un segundo es igual a la frecuencia de la señal. Es decir, recuerden que la frecuencia es el número de ciclos o impulsos que hay en un segundo. Por lo tanto, recordemos que la frecuencia se mide en hertz. ¿Cuál es el significado de esta imagen? Por ejemplo, aquí podemos ver, se muestra una señal en la que, aquí estamos viendo, aquí en esta imagen, hay seis impulsos que duran un segundo, es decir, en un segundo hay seis impulsos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esto representa una frecuencia de seis hertz, aquí lo voy a poner, seis hertz. Es decir, recordar que, que esta señal, solo los impulsos, es decir, los que están en alto, van a ser capaces de pasar por la puerta AND. Y los que logran pasar, se van a ir sumando en este contador. Por ejemplo, el primer impulso pasa por aquí y se le agrega uno al contador. Luego, el que está en bajo no logra pasar por AND. Luego, el otro está en alto y también pasa y se le suma uno al contador. Solo los que estén en alto van a pasar por la puerta AND y se va a ir sumando al contador. Hasta llegar a un número de seis, lo que significa que van a ser seis hertz, es decir, seis ciclos por segundo. El contador me va a mostrar esos seis ciclos por segundo. Supongamos que aquí en vez de seis fueran mil impulsos a través de la puerta AND que estos pasaran. En un intervalo de un segundo de impulso de habilitación, serían, estos serían mil impulsos por segundo, es decir, una frecuencia de mil hertz. Aquí voy a poner mil impulsos por segundo es igual a mil hertz. El contador va a contar el número de impulsos por segundo y nos va a generar una salida binaria. Aquí estamos viendo el contador, nos va a generar una salida binaria. Esta salida binaria que pasa al circuito decodificador, aquí vemos que esta salida binaria, aquí está la salida binaria, salida binaria, la voy a llamar como SV. Esta salida binaria va a pasar al decodificador, el cual está en este cuadro, aquí, y al display, en la que se va a generar una lectura de la frecuencia. Es decir, en el display, por ejemplo, el display no es más que una pequeña pantalla y allí se va a mostrar, por ejemplo, la frecuencia, no sé, sean 8 hertz, 10 hertz, 100 hertz, etc. El impulso de habilitación se va a repetir en determinados instantes en los que se lleva a cabo un nuevo recuento. Esto es por si la frecuencia ha variado y un nuevo valor se va a representar en el display. Entre los impulsos de habilitación el contador se va a poner a cero, se va a ir iniciando, pues, cada vez que se produce un impulso de habilitación. Esto, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se pone a cero? Pues, no se preocupen. La frecuencia actual se va a almacenar en un registro y esto va a ser de modo que el display no se vea afectado al poner a cero el contador. Por lo tanto, aquí podemos ver, esta es una de las aplicaciones de la puerta DAND como un contador de frecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!